En nombre de Rersault, a la nueva sede de la compañía aquí en Madrid, que hoy tiene el honor, el honor muy grande de acoger la presentación oficial del equipo de Rersault Onda de esta temporada. Es un orgullo que para Repsol, Alder Graham, el evento junto a Onda, su socio en lo principal, constituyente del motociclismo, desde el año 1995. En el 1213 el equipo estará compuesto por dos pilotos excepcionales, los hombres ya los conocéis muy bien, Dalí Perrosa y Marc Márquez. Si estamos aquí hoy es para celebrar, es un gran día para Repsol y para Onda también, que ya hace casi dos décadas que ambas compañías unieron sus fuerzas en la clase reina del campeonato del mundo de velocidad. Y durante ese tiempo han tenido muchos éxitos, incluidos nueve títulos, dos puntos excepcionales para hacer realidad a los sueños. Pero bueno, mejor que ver a los pilotos en la pantalla, vamos a darles paso a este escenario, hemos esperado mucho tiempo para tener una foto de los dos juntos, así que por favor. Vamos a pedirle a Dalí Perrosa y a Marc Márquez, que nos acompaña. Y bien, emocionado, emocionado de venir por fin y presentar al equipo. Y deseando ver las fotos. Bueno, como he dicho a él, ¿no? Un sueño para mí estar aquí, poder hacer la presentación del equipo y poder representarla ya oficinalmente, ¿no? Como un piloto de MotoGP. Bueno, como os habéis visto en el video que hemos visto aquí, ¿qué queda de aquel Dani y aquel Marc que empezaron a ver la moto con solo 4 o 5 años? La ilusión, la ilusión, la pasión de la moto. Es lo que más siempre me ha divertido, ir a moto y disfrutar de la adrenalina que te da y el momento en el que estás ahí subido y disfrutas llevando la moto. Y cuando veo las fotos, pues recuerdo que todavía tengo ganas de seguir subiendo y montando la moto. La verdad es que cuando ves estas fotos te das cuenta de que tampoco hace tanto tiempo que empecé, que estaba viviendo esos momentos. Y cuando, pues, ahora te ves aquí, relativamente ha pasado todo muy rápido, ¿no? Y cuesta estimularlo. Bueno, para ti no hace tanto tiempo, para darle un poco más, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos así. Aunque fueron pocas otras en Valencia, en Valencia, por lo menos tuviste la oportunidad de probar más la moto y de tener esa experiencia de ser glote de MotoGP y llevar esa moto. ¿Qué pasó? Bien, la hablaste bien. Cuando la probé en Valencia por primera vez, lo que me impresionó más fue la potencia, la aceleración, sobre todo saliendo de las curvas. Y bueno, ya en Valencia poco a poco me fui adaptando más, a conocer un poco más la moto, sus reacciones y poco a poco me iba encontrando más cómodo, ¿no? Pero aún me queda mucho, mucho por aprender porque prácticamente en tres días no puedes aprender. Vas aprendiendo muchas cosas de golpe y poco a poco lo tienes que ir asimilando tú. En el 2x13, el reglamento cambia otra vez en la calle, especialmente en los entrenamientos poli-hide. ¿Tú crees que eso va a ser más espectáculo, más interesante para los fans? Bueno, todavía no lo hemos probado. Supongo que la idea es esa, entretener más todavía, hacer más emocionantes esos últimos minutos del entrenamiento. Y esperemos cómo va la primera carrera, pero seguro que es una novedad para todos, tanto para los que están en casa como para nosotros. Yo desde que corro siempre ha sido, no sé cómo ahora será este año, pero bueno, supongo que nos adaptaremos rápido y espero que nos disfruten en casa. Después de probar una MotoGP, que es más pesada y más potente que vamos a ver, ¿has tenido que experimentar tu interpretación física desde el tiempo? Sí, físicamente sí que he trabajado un poquito más, porque más que nada más vale que el sobre, que no que falte. Y sí que he intentado, pues, coger un poquito de peso también, intentar coger más fuerza y creo que, bueno, ahora cuando llegue a Manastia puede comprobar a ver realmente cómo estoy, pero bueno, aún nos queda perder por adelante para seguir mejorando en todos los aspectos. Como ya sabemos, Onda ha estado trabajando mucho con la moto para seguir dando pasos en el aspecto técnico. Pero ha dicho un pajarito que también ha cambiado bastante al aspecto visual. También vosotros que habéis visto la moto, ¿qué tal os parece? Bueno, a mí personalmente es muy bonita, ¿no? Y más cuando llego yo a la MotoGP y que cambié un poquito la imagen, creo que es una mejora para todos y a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Para mí, pues, con zapatos, como un millón, con zapatos de nuevo, literalmente. Bueno, yo son ya años que he llevado siempre con el TREPSOL y son muchos años que he visto la moto cada año igual y sin duda ahora verla con un toque diferente, pero manteniendo siempre, pues, la característica del TREPSOL. Es bonito y me gusta el TREPSOL. Yo creo que espero que me guste. Gracias, Dani y Mark, que nos vais a quedar aquí por el momento porque la opinión de los pilotes sobre la moto es fundamental, claro, pero ahora es el momento que cada uno de vosotros también podéis sacar sus propias conclusiones. Ha llegado el momento que todos esperan, o sea, el momento de destelar las motos con las que nadie, pero no sin más marcas, disfrutarán el mundial en el radio de los grupos. Pues, cuando queráis, ladies and gentlemen, renew Honda Racing 213 de 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, ya ponemos la moto del equipo Rexolonda para 2013, los pilotes ya han conocido por todos. Aquí están representados aquí en el escenario el talento, la tecnología, los carburantes de última generación y mucha gente que no puede estar en el escenario. Pero todo el equipo, claro, era alcanzado al talento. Bueno, gracias. Ya estamos. Muchas gracias a todos por nuestra asistencia aquí hoy. Y bueno, muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!